El día de hoy te voy a enseñar a respaldar tus Amiibos legítimamente conseguidos, comprados en tienda, utilizando solamente tu celular y unos tags NFC. Ok, ya hablando en serio, existen un sinfín de motivos para querer respaldar tus Amiibos y ponerlos en uno de estos. Por ejemplo, tal vez sales de viaje y te quiere llevar tu consola Nintendo Switch, porque es una consola portátil, y no quieres cargar con un kilo y medio de Amiibos, así que simplemente tomas una cajita de esta y listo, te lo llevas bastante cómodo. O en mi caso, lo que quiero hacer es no tener que abrir mis Amiibos que tengo en mi caja, porque luego se ensucian o se maltratan, y los quiero tener como de colección, así que para poderlos utilizar, podría respaldarlos en uno de estos y seguirlos utilizando y asunto arreglado. Así que Nintendo, no me demandes, por favor. Para esto vamos a necesitar un celular que tenga NFC, hoy en día casi todos los celulares ya vienen con esta tecnología incluida, pero en el caso de que el tuyo sea uno muy básico, que ya es algo viejo, puedes comprar uno de estos. También necesitas una de dos aplicaciones, TagMob para Android o Amiibos para iOS, cada una la puedes encontrar en sus respectivas tiendas, la Play Store o App Store, necesitas los Tags NFC, ya sea en Tag o en tarjeta, y en específico fíjate que sean los compatibles con NTAG215, que cuestan como entre 10 o 15 dólares el paquete de 20, así que son bastante económicos. Y obviamente, todos los Amiibos que vayas a respaldar. Nada más un pequeño detalle, si como yo utilizo a Android vas a necesitar de un par de llaves de desencripción, que en teoría las tienes que conseguir extrayéndolas de un Switch modeado, pero no dudo que con una búsqueda rápida en internet de llaves Amiibo o algo por el estilo, la puedas encontrar muy fácilmente. Una vez que las tienes, solamente las importas a la aplicación y listo. En iPhone por otro lado, la aplicación ya tiene las llaves preinstaladas, lo cual no es ilegal, porque en teoría Nintendo no puede registrar una serie de caracteres al azar, que sería una llave de desencripción, pero como quieran, Nintendo tiene el suficiente poder, dinero y abogados para meterte una demandota y estarte molestando, aunque sea ilegítima. Por eso es que muchos desarrolladores prefieren dejarle al usuario conseguir esas llaves. Lo mismo pasa con los emuladores. Y listo, una vez que tenemos todo listo, podemos empezar a pirar, a respaldar a nuestros Amiibos. Una vez que estamos en la aplicación, le damos Scan Tag, agarramos uno de nuestros Amiibos, lo escaneamos y listo, aquí tenemos ya que es Midna Wolf Link, perfecto. Y ahora sí, para pasarle a nuestro Tag, solamente le ponemos Escribir, juntamos y listo. Ya tenemos nuestro Amiibos en el Tag. Ahora vamos a probar que funcione en el Zelda. Y listo, salieron todo lo que tenemos de recompensa, carnes, perfecto. También ya había hecho este otro, que era un Toon Link. Y listo, tenemos nuestro barril, todo completo, excelente. Y aquí me pregunta si el espacio entre el chip que tiene el Amiibos y la parte de abajo de la caja es suficiente como para que lo pueda leer el celular. Y a ver, ahora sí vamos con la prueba de fuego. Vamos a probar este que está en su caja. Escanear, a ver si podemos. ¡Sí! ¡Sí se pudo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Perfecto! Ya con esto escribimos, escaneamos y... ¡Perfecto! Ahora vamos a probarlo. Es la primera vez que puedo utilizar ese Amiibo, jamás lo había utilizado. ¡Ah, excelente! ¿Qué tal sorpresa me dará? ¡Ah, por lo menos es una espada no oxidada! Y bueno, ahora que tengo mis Amiibos en estas cosas, creo que necesito ponerles un sticker o algo para poder identificarlos, hacerlos bonitos. Va a ser algo sencillo, pero eso después lo hago. Nada más una cosa aquí, una vez que escribe los Amiibos a los tags, ya no se pueden borrar, son permanentes por todo lo de la encripción, así que no se pueden reutilizar, siempre van a ser esos Amiibos. O bueno, se le puede escribir lo que tiene ese Amiibo, por ejemplo, tus personajes en Smash y esas cosas, pero ya no puedes cambiar este Amiibo por uno diferente. Y ahora que lo pienso, esto significa que ya nada te detendría en ir a una tienda, escanear el Amiibo con tu celular e irte, aunque ahí eso ya entraría en piratería y sería ya muy cercano a robar. Pero bueno, hablando de robar el elefante en la habitación, sí puedes ir a cualquier sitio de internet y buscar los Amiibos ya escaneados, cargarlos en tu celular y luego ponerlos en los chips, si es alguno que no tienes o lo que sea, pero igual ahí ya es completamente piratería. No soy tu papá, no te voy a decir qué es correcto, qué hacer y qué no hacer, así que eso ya es tu decisión si quieres utilizarlo para esos fines. Aquí estamos enseñando las cosas legales. Bueno, ya vamos a descargar Amiibo, digo, vamos a respaldar, respaldar Amiibo. Si todavía te quedaron algunos chips NFC, puedes hacer cosas bastante chiditas aquí. Por ejemplo, algo que yo voy a hacer es poder configurar aquí una red de invitados para que una vez que vengan visitas, no me estén pide y pide la contraseña del Wi-Fi y en su lugar nada más tengan que escanear el tag y listo, automáticamente ese celular se podría conectar sin ningún problema. Obviamente esa sería una red de invitados porque si la pongo con la principal es un riesgo que alguien se pueda conectar adentro, pero bueno, allá tú si lo quieres hacer con tu red principal. Para esto solamente descargamos la aplicación NFC Tools que como pueden ver ya tiene bastantes automatizaciones puestas aquí. Buscamos Wi-Fi, agregamos los datos de nuestra red, contraseña, nombre, todo, lo escaneamos y listo. De ahora en adelante cada vez que venga alguien solamente tiene que escanear esto. Y automáticamente se va a conectar a internet. Y aquí como no estamos encriptando nada, podemos estar reescribiendo estos tags sin ningún problema, le podemos dar diferentes usos. Como pudieron ver, hay bastantes cosas muy interesantes que podemos hacer con esto. Y ahora dime, ¿tú qué harías con estos tags? ¿Harías automatizaciones en tu casa? ¿Vas a respaldar tus amigos o directamente los a descargar a internet o a robarte los escaneos directamente en las tiendas? Deja todo en los comentarios. Si te sirvió este video, regalarnos un like, nos ayuda bastante para que el algoritmo nos ponga frente a más personas. En los últimos dos videos ha funcionado bastante, y se los agradezco muchísimo. No hay que detenernos, dinos cuál va a ser el uso que le vas a dar y un like. Nos vemos en la próxima.